El cumpleaños de Jefferson Farfán se hizo a lo grande y es que el futbolista tuvo como una de las invitadas de honor a la grandísima cantante de música criolla de Bayon La intérprete los deleitó con sus más grandes canciones e hizo bailar a todos los presentes en el cumpleaños Amigos y familiares de la foquita se hicieron presente a esta celebración así como la salsera y a Jaira Plasencia quien se le vio al lado del futbolista en una de las historias compartidas por el cumpleañero La ceremonia duró hasta las últimas y se presentaron diversos grupos para festejar a lo grande el cumpleaños del 10 de la calle Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break ¡Suscríbete!